Las medidas que solicitaron los padres se tomaron. No es que se separó a las dos maestras implicadas del cargo, simplemente es que las docentes debieron tomar una licencia de orden psicológico porque no están en condiciones de trabajar después de todas las acusaciones que han recibido. Nosotros lo que hemos hecho, acá hay dos caminos que se han seguido. Las mamás hicieron denuncia en la policía y en la defensoría del niño, del menor y del adolescente. Por lo tanto, se liberaron oficios que fueron al Consejo Provincial de Educación quien instruye que yo haga una investigación de lo que está aconteciendo, de lo que pasó. Yo creo que ante la duda, los caminos que debemos seguir, y me incluyo como mamá, como abuela, como también parte de una comunidad educativa, cuando tenemos la sospecha de un problema, de algo contra nuestros hijos, lo primero que hay que hacer es ir a hablar con la maestra, lo primero. Luego con las autoridades de la escuela. Y si no hay solución, vamos a los demás lugares. Porque ahora todo esto toma dos carriles, dos vías, interviene la justicia, y ahora tenemos que demostrar lo que dicen los padres que se les hacía a los chicos. Yo estoy investigando. Y lo voy a, una vez que termine la investigación, lo voy a dar a conocer, digamos, la conclusión a la que yo llevo. Pero de todas maneras, volvemos a lo mismo. Detrás de eso, no es que esta es una situación del jardín de infantes número 7. Esta es una situación de todos los jardines de infantes. Es una situación de todas las maestras jardineras. Y estamos todas miradas con un poquito de a ver qué pasa, qué hacemos. Se ha puesto en tela de juicio nuestra profesión. Y en cuanto a esto hay que mirarlo con mucho cuidado. He estado investigando, he consultado a profesionales de alto y reconocido nombre para que me den una ayuda en cuanto a lo que es una silla aburrida, una silla, como dicen los padres de castigo. La silla con la que está siempre, que aducen, es una silla donde está la maestra o se sienta para hacer el rincón de reunión. Hay muchas cosas que ahora quedan claras y que tenemos que mirarlas. Yo las voy a charlar con los papás. Pero creo que mayormente toda la responsabilidad se puede hacer más que nada en problemas vinculares, creo, o problemas pedagógicos, pero no problemas de castigo. No se usa el castigo en el jardín de infantes. Eso también lo estamos trabajando al interior de todas las instituciones. Mañana, justamente, tengo una reunión con todas las directoras. He mandado las instrucciones precisas a cada establecimiento para que se trabaje sobre la problemática. Hemos estado trabajando, ya te digo, seriamente sobre la situación. Porque me preocupó muchísimo porque si eso existe, digamos, como castigo, es preocupante. Hay que ver de qué manera se sanciona, hay que distinguir entre castigos, sanción, normativas. No es una cuestión menor. No es una cuestión menor, es una cuestión muy profunda. Hay que analizarla profundamente y con la seriedad del caso que se merece. Pero de lo que sí doy fe es de que las maestras jardineras han trabajado y este jardín en particular con mucha seriedad. Hay mucho seguimiento del trabajo que hacía la maestra por parte del equipo de conducción. Hay mucho seguimiento de todo lo que estaba aconteciendo en la sala por parte del equipo de conducción. Así que, bueno, llevarles la tranquilidad a los padres. Todos los nenes volvieron, inclusive los nenes que las mamás acusaban más seriamente. Y hoy voy a asistir a Jardina a tomar declaración a los padres que están a favor de la docente. Porque, bueno, queda esa parte pendiente. Es un trabajo muy lento que se está haciendo porque no se puede hacer muy rápido esto. Pero esta es la situación real. O sea, todavía no hay nada cerrado, no hay nada concluido. Estamos en un proceso de investigación. Pero, bueno, es muy difícil. Es decir, yo, en realidad, mi característica como gestión de supervisora es hablar, dialogar, consensuar y no sancionar. Es decir, de la misma manera que yo no quiero que sancionen a los chicos, me parece tampoco oportuno sancionar a la maestra. Porque para sancionar a una maestra que está haciendo una cosa indebida, tiene que estar altamente demostrado. O sea, ese es el tema. O sea, yo ahora tengo que ver a la maestra que le está pegando al chico, que lo está atando, que lo está castigando. Lo tenemos que comprobar. Y es lo mismo cuando también pasan situaciones como de moving. Me acosa laboralmente. Bueno, hay que comprobar eso, con cosas fehacientes. Este es el tema. Y lo triste es cómo levantamos el nombre de una maestra ahora, ¿no? Tan vaculeado, tan... Eso también. Y el buen nombre de la maestra jardinera en su totalidad. Así que la intencionalidad mía, más que nada, de esto es de investigar, además de velar por el cuidado de nuestros niños, que merecen esto. Darle una respuesta a las madres preocupadas por la situación. Que esto nos sirva de enseñanza, como tenemos que canalizar los padres. Y que también nos sirvan los medios de comunicación para que no tomen esto a la ligera. Porque yo escuché a algunos locutores hablar como idóneos en educación, compaginar lo que yo decía con lo que decía la madre, con lo que decía la directora. Y esto también debe tener una cuestión de privacidad. Yo creo que estamos viendo también, esto creo que nos ampara la Constitución Nacional. Cuando un hecho es privado, primero se trata privadamente, no se publica de la manera. Y no se juzga, porque nos juzgaron, nos sancionaron los medios de comunicación. Y esto va a despertar otra polémica, porque es para que tengan tres días de programa más. Pero a esos tres días de programa, a estos locutores que son tan idóneos en educación, les pediría que en algún momento se sienten conmigo y lo podamos hablar frente a frente. Porque yo no cuestiono la profesionalidad de los locutores o de los comunicadores que tienen algunas radios. Entonces que no cuestionen ellos la profesionalidad de las maestras. Eso tienen que tener un poquito de respeto. Porque es muy fácil hacer un programa, tres días, cuatro días seguidos, y poner el nombre mío y el nombre de todos, y de toda una institución, y de la comunidad educativa en general. Pero también que miren un poquito el esfuerzo y lo que hacen las maestras por sus hijos. Y lo que hicieron, además ellos fueron formados por maestras. Hay que respetar, hay que dialogar, hay que saber hablar, hay que saber medir las consecuencias. Yo quise aclarar, por ejemplo, por qué era el tema de la sillita, y fue peor todavía porque más cuestionaban, más daban. Y está bien que hablemos desde el sentido común, pero hablemos desde el sentido teórico. Y desde el sentido que yo les estoy hablando, es de la misma manera. Hay que ver ahora, como también esta gente que cuestiona tanto, como medios de comunicación, cómo sancionan o cómo trabajan los límites al interior de sus familias. No nos olvidemos que hoy ser maestro no es tan fácil, porque los límites que no se ponen en la casa, nosotros no los podemos poner de otra manera, no podemos trabajarlos tan fácilmente. O sea, no es que acá pasa algo y la culpa es de la maestra, la familia no hizo nada. No, la familia también tiene una parte de la educación de sus hijos. Con ellos están el resto de las veintipico de horas. Con nosotros están tres horas y quince minutos. El resto del día los nenes están con su familia. Y todo lo que acumulan en la casa, bueno, lo trasladan muchas veces a la institución. Es, bueno, es complicado, ¿no? La verdad que todavía, disculpenme, me dura un poco el enojo, me dura un poco el enojo de la liviandad con la que tratan a las personas. Y de lo que no miden el daño que pueden ocasionar. Esto nos tiene que servir de aprendizaje. Nunca más tiene que volver a pasar esto. No se puede tratar a una docente o a cualquier profesional de esa manera. Hasta que no se da una investigación seria, concreta, no se lo juzga. A nosotras nos juzgaron, a la docente la juzgaron antes. Lo primero que hay que hacer cuando quieran, denunciar. Las mamás hicieron bien. Hicieron bien en ese sentido, digamos, entre comillas, porque no nos dieron tiempo a dialogar. Porque conforme hablaban en la institución, ya estaban haciendo la denuncia en la policía y en la defensoría. Nosotros no tuvimos tiempo de defensa. Ahora lo estamos haciendo recién la defensa. Distinto hubiese sido que dialoguemos, que hablemos. Pero si las dudas las tenemos y los miedos, bienvenido sea que lo digan, que lo planteen. Es como tiene que ser. Pero primero nos tienen que dar la oportunidad, no nos dieron la oportunidad.